Ché 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 Mampiro, te tomas el piso. Mampiro, tus piezas me hacen feliz. Mi deuda fe es así. Canto sos, campeón, que quedaste solo. Me hiciste triste y me inundiste. La parte es mía, tené cuidado con el corazón. Che, tango, che. Pucha que, pucha que estoy para no seguir. Che, tango, che, tango, che. Me abriste más, sin falsicidad me imaginé. Che, tango, che, solo me asco. Mi hijo ha llegado a chacarita y voy de a pie. Che, tango, che, sigo a tu boca. Me paso y ya, se ha llegado a chacar. No, 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 no. Che, tango, che. Pucha para, para como alante que mi vidas. Che, tango, che. La biotanía no hay que picarle Que me ha dado Y sea Chetando